Ante la Procuraduría General de la Nación serán denunciados varios agentes del Grupo ESMA de la Policía Nacional que al parecer habrían participado en los supuestos atropellos contra personas que participaban del paro del municipio de Chachagüín. Acudir a todas las instancias legales para que esto se aclare y rueden cabezas que rueden. Hay videos de que llegaron la policía, violaron la propiedad privada, dañaron unas mangueras de una propiedad privada a la casa del señor Luis Calvache, hicieron en la propiedad privada, en la propiedad privada se llevaron unas carpas, se llevaron la comida, las ollas, Winston y comunidad en general se llevaron hasta las unidades sanitarias que teníamos aledañas a la carpa. El presidente del Comité de Medudidad Ciudadana, Álvaro Noguera, dijo que el paro fue suspendido hasta el 20 de diciembre, día en el que arribará a esta población una delegación del alto gobierno. Nosotros aplazamos, dejamos en stand-by el paro, en este momento, con la información del gobernador y por sugerencia del gobernador, porque dice que no aceptan que nosotros estemos tomándonos la vía, que así no vienen. Entonces vamos a darles la oportunidad, que vengan, nosotros dejamos en stand-by el paro, el 20 decidimos y continuamos, ya es un paro mucho más grande con la participación de todos los conocimientos en diferentes puntos.